Juntos a Teresita, estamos en el local de Michelangelo para mostrarte propuestas en vestidos muy pero muy lindos para este verano. Teresita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos como siempre. Bienvenidas ustedes, todos muy bien, contentos de recibirlos nuevamente. Y esta semana les vamos a proponer vestidos, unos vestidos muy lindos, cortos todos, en seda la mayoría o algunos en algodón como lo vamos a ver ahora. Bien livianos, fresquitos para seguir disfrutando de las vacaciones. Así que estar atentos porque les van a dar un adelanto, por supuesto que la idea es que vengan y los miren personalmente, puedan probárselos, disfrutarlos, verlos y ver las texturas que son realmente muy lindas. Que eso por televisión no se lo podemos mostrar. Exactamente, exactamente. Pero por lo menos tienen una idea. Bueno, comenzamos entonces. Este modelito lo tenemos en varios colores. Es como dice Viviana, no se puede de pronto apreciar bien la textura de la tela. Es una belleza y súper fresca. Sí, sí, lo vaporoso que es. Esto es seda, vean lo que es. Tiene forro. Es diferente la textura en el canesú, es crepe y lo demás de la falda es seda con un corte en B invertido. Escotecito, un escotecito, un escote B y sin manguitas. Bien simple el modelo. Atrás del corte es diferente, más sobre la cintura. También conservando el mismo detalle de crepe que en la parte de arriba y en la parte inferior, seda. Un color pastel que también en el verano son infaltables. Muy bonitos los pasteles, muy bonitos. Con las pieles bronceaditas, lucen muy lindo. En el infaltable blanco. En rosa, como decías, colores pasteles. Suaves, muy bonitos. Cualquier accesorio que le pongan va precioso. Pueden usarlo a cualquier hora del día. Con alguna bijú. Lo dejan más coquetos. Pueden usarlo con sandalias chatitas. Si es a la noche ponerle algún taquito. Este es otro modelo. Este sí es íntegramente en seda. El escote esta vez es redondo, con un pequeño frunce sobre el escote. Sin mangas. Tiene estilo musculosa. Con el brete lanchito y bien simple. Les da a la rodilla más o menos, un poquito menos. Según si se ponen tacos, se lo usan chatito. Como les decía, para toda hora. Si van a salir a la noche, a dar una vuelta, a tomar un heladito, a disfrutar de alguna vidriera, de algún espectáculo. Le ponen una linda bijú. Sandalias. Y queda bien arregladito. En este color tiza. Y ese también en rosa. Además de los pasteles, en este modelo contamos con este color. Miren qué bonito. Un color bien fuerte. Para la que prefiere un color subido. También cuentan con este color. Ahora pasamos al algodón. Este también. Muy fresco. Escote B. Sin manguitas. Pero sobre la manguita. Tiene acompañando un vuelito. Que sigue. Ven que termina ahí. Acompaña la sisa, digamos. Un poco amasado. Y lo interesante está en la terminación. En el ruedo. Vean qué bonito termina. Con cruní. Y un detalle de bordado sobre la tela. Muy lindo. Modelos simples. Frescos. Como que en verano no nos gusta apretarnos mucho. Después de llegar de un paseo o de la playa. Ponernos algo práctico. Una ducha. Y ponernos algo bonito. Pero a su vez práctico. Liviano. Fresco. Pero que sea bonito, ¿verdad? Este modelito es un poco más arreglado. Cuenta con el forro. Es como una camiseta de algodón. Larguita. Y la parte de arriba. Pueden ponerla sobre el hombro. Quedaría. A ver si pueden apreciarlo. Quedaría así. Bien espotadito. Y así. También es de seda. Pueden usarlo más subido. O sobre con los hombros descubiertos. Como les estaba mostrando. Y termina en un vuelito. Muy lindo también. Seguimos con el alucema. Y ahora pasamos a otro modelo. Este tiene unos breteles finitos. Pero también con los hombros descubiertos. Y cuenta con una manguita hasta el codo. Este es ideal. Por si se van al este. Que siempre refresca un poquito. Que es bueno pensar en alguna manguita. En algo que cubra un poquito más. Este es doble función. Pueden usarlo como un solerito. O como parte de arriba. Sobre algún jean ajustado. Sobre alguna calza. Queda muy bonito. Lo tienen también en este verde seco. Luce precioso. Es pura seda. La textura preciosa. Tiene el infaltable rosa. Creo que los colores pastel. Vieron con color este verano. Ahora estos. Si son bien playeritos. Son transparentes. Si lo van a usar como prenda de arriba. O como solerito. Tienen que usarlo con una pril y debajo. Son bien bien transparentes. Porque más que nada están pensados para usarlo sobre la malla. Algo para llevar a la playa. Pero sin perder la elegancia. Porque son bien coquetos. Vean el detalle de los bolsillos. Manguitas cortas. Y el detalle del bolsillo se repite en la espalda. Lo encuentran en ese color alucema. O en coral. En el mismo tono coral. O el modelo similar. Pero esta vez sin manguitas. Porque hay quienes prefieren. Las prendas sin mangas. Este es el mismo color lavanda. Sin mangas. Distinto al modelo. Prunea en el canesú. Unos bolsillos más profundos. Y es más largo. Este es el mismo modelo que el anterior. Con prunea en el canesú. Esta vez en blanco. Que siempre es bueno. Llevarse más de una prenda blanca. ¿Verdad? Ahora pasamos a este otro modelito. Este es en algodón. Es bien interesante. Tiene un pliegue en la parte de adelante. Que hace las veces de cruce. Pero es cerrado. ¿Verdad? Es un pliegue. Y en la parte de atrás. Tiene este detalle. Esto como se prende con un botón. Pueden llevarlo hacia la parte de adelante. Para marcar cintura. Y hace este efecto. Ya lo hemos probado de una manera y de otra. Y queda bonito. De las dos formas. Este otro vestido. También bien finito. Esto es una batista. Sin mangas. Escote B. Tiene un detalle. Como pueden ver en el borde de la manga. Que se repite en el escote. Y con esos dos colores. Hace un juego en el ruedo. Después de las alforzas. Repite el mismo color del bies. Que vimos en el escote y en las mangas. Con la cintura bien elastizada. El mismo modelito. Lo encuentran en chocolate y bella. Y por último. Unas soleritas. Muy femeninas. Muy románticas. Este modelito. Lo encuentran en este verde seco. Coral y blanco. Tiene varios detalles. Sobre los breteles. Tiene un doble volado. Pues en la parte de la pechera. Como pueden ver. Tiene unos detalles de puntillas de algodón. La cintura elastizada. A mitad de la falda. Un voladito angosto. De broderí. Y termina con otro voladito de broderí. En otro diseño. Muy linda la solera. Muy veraniega. Bien femenina. Y como les decía. Pueden encontrarlo en este color. Coral o blanco. Nos despedimos entonces. Desde el local de Michelangelo. Y agradecerle como siempre. Por habernos recibido. Teresita. Y será hasta la próxima semana. Con muchas más novedades. Muchas gracias a ustedes. Por acompañarnos. A todas nuestras clientas. Y los esperamos. Hasta la próxima.